Realmente creo que se está dando una búsqueda interesada e intencionada porque existir existían, cantar cantaban. Los utiliteros habían actuado con la misma obra en nuestro país en otros consistorios y además todos sabemos, me lo dijo Iñaki y me lo he apropiado, que la ficción no es delito, sino vean ustedes algunos dibujos infantiles y los tuits que son de hace años, cuando además la víctima, aludida en los mismos, no está ofendida. Es más, cuenta que a ella el tuit que más le gusta es en el que la dicen que es una chica explosiva y no es que sea una chica explosiva, es que es una chica maravillosa. Y mientras esos tuits se investigan, se imputa a sus autores, se les encarcela, tienen que firmar diariamente por las medidas cautelares, los tuits verdaderamente delictivos, ni se investigan, ni se localizan sus autores, ni se los imputa, ni los meten en los calabozos de Plaza de Castilla. Probablemente estén campando a sus anchas entre nosotros porque hay bula para según a quien se insulte y hay un doble rasero judicial para tratar a nosotros que somos las víctimas de segunda. Gracias.